Págame, 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 págame. Además de los golpes que le propinó este hombre, el ex campeón olímpico José Manuel Yoshimatz también fue separado de su cargo en el gobierno de Puebla. Por si fuera poco, su paso por el Instituto Poblano de Cultura Física y Deporte es auditado. La deuda que en este video le reclaman es de poco más de 13 millones de pesos, dinero que según Tonantzin Fernández le debía desde hace meses y por eso decidió evidenciarlo. Me debe 13 millones 200 mil pesos, me lo debe porque hicimos una obra en el CENCH, en el centro escolar, que no me la pagó, metió a otra empresa. Esto se lo impuso a Diego Corona, por eso es que en el video que ustedes vieron que salió en internet, es por eso que sale el nombre de Diego Corona. Según Fernández, a Yoshimatz lo conocían desde antes que rindiera protesta, como director del INPODE y eran amigos. Pero el incumplimiento de la deuda y las ofensas, asegura, acabaron con su paciencia. El video sí, sí lo grabé, lo grabé precisamente porque ya estaba cansado de sus insultos, de sus ofensas, de su prepotencia, de su soberbia. El video reveló la presunta deuda y de ahí que ahora el ganador de la medalla de bronce en ciclismo en las Olimpiadas de 1984, está sin trabajo y bajó investigación. Hasta el momento, el excampeón Yoshimatz no ha dado declaración alguna. Con información de Corresponsales, Azteca Noticias.